Bien, le informamos del intento de atentado en contra del Secretario de Seguridad Pública de Baja California. El martes pasado, usted lo recordará, cayó en su casa un dron, con dos granadas de fragmentación que no fueron detonadas. Gerardo Sosa Olachea dijo que no solo se trató de un ataque en su contra. Y pues, es una clara demostración que yo he dicho que el atentado no es contra Gerardo Sosa, es contra la institución que yo represento, porque el que hace el trabajo es mi equipo de trabajo, lo que es la Policía Estatal Preventiva, las investigaciones que se llevan. Y como hemos dado resultados en estos ocho meses de confiscación y de comisos de droga, y pues hemos detenido gente con armas de fuego, y pues a lo mejor por estar haciendo nuestro trabajo, pues es esta amenaza contra la institución. Dijo que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional examinó el dron y determinó que las granadas eran reales. Fueron desactivadas y el dron contaba con una cámara. Aseguró que tiene sospechas de quienes pudieron ser los responsables de este intento de atentado y que podría estar vinculado con las acciones que encabezó contra grupos criminales. Pues yo creo que son los grupos de alguna forma que hemos nosotros causado un daño, quizás económico, por los decomisos de droga. En estos ocho meses casi llevamos las 20 toneladas, que son como 30 millones de dosis, dosis que no llegó a la ciudadanía, a los jóvenes, adolescentes o adultos, ¿no? Porque ya no, hay mucha gente que pues se ha pegado a la adicción. El secretario de Seguridad Pública aseguró que no ha recibido amenazas y que se mantendrán el cargo. Para mí es sorprendente esto porque no había recibido amenazas. Una manta ahí que apareció una vez en Tecate, pero realmente no era amenazante. Nomás decía que mientras yo estuviera ahí descansando, había más eventos en otros lugares. Hace apenas ocho meses, en octubre del 2017, Gerardo Sosa Olachea tomó protesta como secretario de Seguridad Pública de Baja California en sustitución de Daniel de la Rosa Anaya, quien ocupó el cargo por más de 10 años. Noticieros Televisa, Rafael Colorado.